Hace mucho tiempo no voy a dar De unos ojos tan bonitos Con un estero sano brillo Era lo que menos en mi plan estaba Aunque te admito que a veces soñaba Con la belleza de tu mirada Quiero llevar el ritmo de tu corazón Para bailar entre nosotros esta canción La verdad, estoy volviendo a enamorar La verdad, quiero que sepas que lo que yo siento por ti Es amor que a Dios que me hace inútil El corazón bruga que me hace inútil Aunque el dolor botas de agua dulce La verdad, quiero que sepas que lo que yo siento por ti Es amor que a Dios que me hace inútil El corazón bruga que me hace inútil Aunque el dolor botas de agua dulce Es muy burbuendá raro de sol Es muy burbuendá raro de sol Que tú prendes la luz, y en mi vida te asomas, como las blancas palomas, cuando la plaza se toma, como el ritmo del partido rival, el ritmo de tu corazón para bailar, entre ellos pues esta canción, la verdad, me estoy volviendo a enamorar, la verdad, quiero que me sepas que lo quiero, siento por ti, Es amor, que hagas que me hacen útil, mi corazón, no tiene que sin verme, ante el dolor, neutras en el agua dulce, braño de sol, es lo que siento por ti, Es amor que hagas que me hace útil En tu corazón me tiene sin comer Aunque no me ayudas de agua dulce Traño de su amor Es lo que siento por ti Es lo que siento por ti Es lo que siento por ti Es lo que siento por ti